Por la montarea Por la montarea Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y ciencia llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de pena y ciencia llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos caían tu voz Para recostarte arrullada en el canto de nois Caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del bar La caracola La canción que canta en el fondo oscuro del bar Que por más menos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma Y la está llevando Y te vas Hacia allá como el sueño Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Cintos heridas De la morada Por caminos de alas y de corada Y fosforescentes caballos marinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!